Os voy a hablar del buscador Google. Entonces, para empezar, pinchamos en la grulla. Pinchamos en la grulla. Entonces, ahora aquí os aparece... Vamos, tenemos que poner www.wgles.es. Y una vez que estemos dentro, pues como el Google buscador que te busca por palabras. Entonces aquí, como podéis ver ahí, ponemos... Vamos a buscar la página de Montermoso, entonces ponemos Montermoso. Le damos al Enter y te aparecen todas las páginas web relacionadas con Montermoso. ¡Suscríbete al canal!